La empagué, usted empieza mañana, es que si no ya no llego. El fin de semana, fin de semana vamos a Tamaulipas, vamos a San Luis, vamos a Guanajuato y Querétaro. Vamos a conmemorar la Constitución de 1917, la Constitución que surge de la Revolución Mexicana y que está vigente aun cuando ya es otra, la letra en varios artículos. Sí, aquí, aquí vamos a estar. Bueno, que la pasen bien.